¿Y qué? Es un equipo interesante, tenemos también como suplentes a Santos Borré, por ejemplo Que llegó en este último mercado Y poco más, incluso tenemos un reserva, que es Edson Álvarez Tenemos 90 de espíritu con nuestro 11 titular Y sin más, comenzamos hoy contra el tuente ¿Qué partido veremos hoy en modo entrenador? Buena pregunta Tenemos al Zenith Tenemos al Zenith en la Champions Y va a ser Zenith, porque realmente de los rivales de la liga holandesa No hay ninguno así súper fuerte Y el otro rival que tenemos en Champions es el Bromby Así que como comprenderéis, nos vamos a enfrentar al Zenith de San Petersburgo Y nada, comenzamos contra el tuente, justo antes enfrentarnos al Zenith Así que es un partido yo creo para hacer algunas rotaciones, ¿vale? Yo creo que es un partido de hacer algunos cambios, de dar descanso a los jugadores importantes Y poco más Estaba pensando, ¿Capitán? ¿Capitán? No, Capitán Estaba pensando en quitar a Tadic Pero va a ser que no Va a ser que no Sato Borré Que marcó la final de Libertadores Si no recuerdo mal, ¿eh? Marcó Marcó La final de Libertadores Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar así, ¿eh? O venga, ponemos a Itin aquí por Goretzka Y que Goretzka llegue descansado al siguiente partido 91 de espíritu Contra el tuente En casa Un partido así, tranquilito Y de victoria Tranquilito y de victoria Por un gol solo Pero victoria al fin y al cabo El PSV que también nos sigue el ritmo de momento A ver cuánto aguanta Espero que no nos lleve a una liga de 100 puntos Espero que no Espero que no, ¿eh? Espero que no, pero no No lo descarto También consigo hablar de Bici Son menos equipos No sé si se puede llegar a 100 puntos No tengo ni idea Van de Beek la cobra Bueno, vale Y nos piden la cesión de Sorrentino Sorrentino que entiendo que es un jugador del filial Bueno, pues si tiene buena media Y pagáis bien Pues se puede ver Se puede ver Oferta de cesión Un año No me interesa que sea de un año Vamos a hacer Que sea seis meses Y le aumento un poco la cuenta de traspaso Y a ver si cuela Vale, pues ahí tenemos eso Continuamos Con un partido contra el Zenit Viene ya el Zenit Después voy a ir a esperar mucho más Para ver ese partido En modo entrenador que comentábamos Vamos a por ello Vamos a ir al partido Vamos a la estrategia Y vamos a ver que once Sacamos Un once sin talis Si es que ya decía yo Si es que te lo he dicho antes Tendría que haber descansado Pero no estaba en condiciones de descansar realmente Como capitán ahora No hay ninguno que suba el espíritu Así que me da igual quien sea Voy a poner a Tagliafico, por ejemplo Creo que es un jugador que tiene Tiene Liderazgo dentro de De este Ajax Vamos a poner a una en portería Vamos a poner a Lucas Martínez cuarta Y a Leisandro Martínez Quitando a Rubani Sobre todo porque está cansado Eh Mazawi puede entrar en el lateral derecho Supongo que sí Van D puede entrar arriba Y no sé si Dejarlo así Yo creo que sí Yo creo que Lo podemos dejar así Tenemos poquito espíritu Lo sé Pero bueno Creo que Podremos hacerlo bien en este partido Con algunos suplentes Y Contra un Zenit Que bueno No tiene mal equipo No tiene mal equipo el Zenit Tiene Admund arriba Wilmar Barrios en el medio Rakitsky en En defensa Tiene algunos jugadores así Destacados por línea Y nada Vamos contra el Zenit Vamos a este partido De Champions Segunda jornada A por la victoria Aquí estamos en el estadio del Zenit El estadio Orione Llámame loco Pero creo que este no es el estadio del Zenit Llámame loco eh Pero Pero No me lo digo Vale igual Zenit Ajax Segunda jornada de Champions Bueno La que ha sacado un alas con el puño Al remate de cabeza en el córner Gol de falta directa del Zenit Rakitsky Rakitsky con 80 años Mete ese golazo de falta directa Pues nada Pues empezamos mal Empezamos Realmente mal Ojo del centro de Italia Fico el remate de PP Echado afuera Vamos Bande Vamos Bande Joder Al palo Muy mala suerte Acaba la primera parte Y nos vamos perdiendo Al descanso Primera parte En la que el Zenit Ha hecho Ha tenido peligro Balón parado Y ya está Ha tenido peligro Balón parado Y ya está No ha habido más Nosotros hemos tenido Acercamientos Pero sin tener ninguna ocasión clara Tenemos que Tenemos que mejorar Claramente la segunda parte Para que llegue el primer gol Pero como se puede colar Ese balón tío Menos mal Que le ha dado al palo Bande Solo eh Podría haber pegado Que están haciendo los jugadores Vamos Bande Que buen balón de Bande Bande No falles Vuelve a salvar el portero Que pesado Ojo que roba el Otaro Que roba el Otaro Lo cruzó demasiado Pero que pasa tío Que nos vamos a meter Una Mal Mal Perdemos el partido El Zenit no ha hecho nada No ha hecho nada Ha creado peligro En los primeros 10 minutos A partir de ahí El Zenit Ha desaparecido del partido Y Es que no No sé No hemos tenido efectividad Es que no hemos tenido efectividad Es que las hemos tirado fuera Las ha parado el portero Las hemos tirado un tiro al palo Es Bastante injusto Que no hayamos Conseguido al menos un empate En este partido Eh Perdemos contra el Zenit Bueno No puedo hacer más Es que no puedo hacer más ¿Sabes? Es injusto Es bastante injusto Esta derrota Pero es lo que hay Es lo que hay Habrá que Habrá que remontar En la segunda vuelta Habrá que volver A enfrentar al Zenit Y en ese partido Pues no habrá que perdonar ¿No? Y habrá que ganar ¿No? Eh Emerge un nuevo talento Borré Bueno Nuevo talento Pero no ha hecho nada Y encima se ha lesionado Van de Beek Es que encima se ha lesionado Van de Beek Fecha estimada de recuperación Octubre Bueno No va a estar mucho tiempo Porque estamos en octubre Eh Esto lo han aceptado Por Sorrentino Ahora aceptaremos nosotros Y nada Once del mes Contra Aguilar Pico Van de Beek Ruani Y otros tres jugadores No, no Si en Liga muy bien Pero en Champions Ya hemos visto que no Borré ha perdido La habilidad de Capitanía Aquí tenemos el informe del mes Onana ha subido Félix Masraui El calendario de octubre E ingresos 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 Vamos a ver el equipo del mes ¿Por qué no? Vale A pesar de la derrota En Liga Hemos ido bien Y hemos tenido Seis jugadores En el equipo del mes Sandanovic Rugani Tagliafico Van de Beek Pepe Y Lautaro Martínez Pepe que no ha estado bien Lautaro Martínez Que tampoco ha estado bien El mejor del partido De nuestro equipo Ha sido sin duda Van de Beek Que se ha lesionado Lo podría haber cambiado Porque estaba bastante cansado De los tres del medio Era el que más cansado estaba Y he decidido No quitarlo Porque estaba siendo el mejor Y al final se ha lesionado Por no quitarlo En fin Sorrentino Vale Que tenemos el equipo lleno Dice aquí Que tenemos el equipo lleno Dice Pues Pues habrá que esperar Pues habrá que esperar Para hacerle sitio ¿Qué querés que te diga? Habrá que esperar A la venta de Edson Álvarez Por ejemplo Habrá que esperar A esa venta Para poder subir a Sorrentino Como hasta enero Tampoco se iba a ir Pues tampoco Es algo que nos influya Demasiado Tenemos partido Vamos a hacer un par de cosas ¿Vale? Cambiar las instrucciones Que las he cambiado Las he cambiado yo Durante el partido Porque no No estaba funcionando Vaya Falso nueve Claro Falso nueve Cuando estaba Tadich De delantero Ahora no vamos a jugar Con falso nueve Voy a poner la de tiquitaca Porque creo que ha funcionado Bastante bien A pesar de que no hayamos Marcado gol Y voy a cambiar Lo de pase largo Porque es que pase largo Es tirar balones arriba Todo el rato Pase largo no es eso Tío Pero bueno El juego interpreta que es eso Pues nada Vale Aquí me voy a meter a Marin Vale Bueno Voy a guardar esta táctica ¿Vale? Pero ahora que se me van a guardar Con Marin Y no con Van de Beek Pero bueno Ya lo cambiaremos Vamos a hacer cambios Tagliafico fuera Que entre Bayo Touré Rugani fuera Que entre Martínez Cuarta En el medio En el medio Goretzka fuera Que entre Santa María Y Borré arriba Con Braise en banda ¿Por qué no? Vale Bueno 92 espíritus Nos enfrentamos al PX ¿Oye? Como se pronuncia Vamos a aceptar el partido Y vamos a intentar conseguir Una victoria Y ahí está la victoria Por cero goles A uno Bien Bien Así sí ¿Vale? Así sí Así sí Pero es que este partido Qué menos Qué menos que ganarlo Tenemos un partido ahora Con la selección holandesa Oferta por Bruno Varela Del Nápoles Si la oferta es buena Pues venderemos a este jugador Y si la oferta no es buena Pues intentaremos subirla Y si nada Pues nada Pues se quedará Y ya está 1.900 Es que claro 1.900 Es que la oferta es buena No, la oferta es lamentable La oferta es lamentable Por lo menos Pero el problema No es la oferta lamentable El problema es el valor Que tiene el jugador Que es lamentable Voy a pedir 2.700 Tiene el jugador 3 de valor A ver si cuela Por lo menos 2.700 Tío Que se acerca el valor Del jugador Eso por un lado Y por otro La acción para la selección holandesa Voy a hacer una cosa Voy a cargar la táctica Del Ajax Que acabo de poner así Nueva Con el 9 Con Sí, bueno Ya sabéis con qué Y a partir de aquí Pues vamos a hacer Algunos cambios Por ejemplo Metiendo a Vignal Boom Metiendo a Verwin Metiendo a No, pues metiendo nada más Nos vamos a quedar así Y ahora voy a quitar A los que me sobran Pero por Por cuestiones De que han salido mal O Algunos que hayan salido bien Que me apetezca poner Pero veo que tampoco hay Mucho donde elegir Bueno Nos quedamos así Por ejemplo Por cierto El portero debe ser Zoletti Y no Zilexen Pero bueno Zoletti ha salido mal Así que Se va a quedar Zilexen Es amistoso Es amistoso Pero bueno 3-0 Vale Vale Ya sabéis que estos partidos Si me pillan entre episodios Los hago yo En modo entrenador Y voy subiendo el espíritu De la selección Pero No ha pillado entre episodios Ha pillado No ha pillado entre episodios Se me ha pillado en medio de uno Y Y no tenemos que ver así Contra oferta por Bruno Varela Es que se lo quieren llevar regalado Es que lo quieren regalado A un portero de 76 y media Losada Ha evolucionado enormemente En su juego Y yo que me alegro Y yo que me alegro Vale Y ahora ¿Qué pasa? Y ahora ¿Qué pasa, tío? Dejad de tocarme los huevos De verdad Es que quieren a los jugadores regalados Eh Decía algo de Edson Álvarez No Edson Álvarez no Si al final vendimos a A Lisandro Martín Vale Vale Bruno Varela 2.400 Un poco más, tío Por lo menos 2.500, tío Venga, 2.500 y 2.500 y lo dejaré ahí A ver vuestros comentarios Que me decís Seguimos En otro partido De la selección holandesa ¿Qué van a sacar ahora? Pues, bueno, no sé Frente en portería Está claro ¿A qué no vamos a sacar El lateral izquierdo? A Berguis Berguis Hay que quitarlo Vamos a poner a Robben Y yo creo que así nos podríamos quedar Tenemos a Hendrix Me he puesto antes a Strugman De vida punta Y no me he dado cuenta Eh No me he dado cuenta, tío Vale, igual Se va a quedar así El centro del campo Mira, incluso podríamos poner a Til por aquí Y Y antes llegan arriba Venga Pues ya lo tenemos, ¿vale? Seguimos holandesa Lista para enfrentarnos a Serbia Otro partido amistoso Que vamos a saltar Y que vamos a perder Cerrado contra Serbia Ganamos 3-0 a Portugal Y perdemos cerrado contra Serbia Muy lógico todo, eh Muy lógico todo Bueno Dejemos eso a un lado Tenemos Eliminatoria de Copa Nos enfrentamos al Willem 2 Y nada, pues No debería haber problemas Contraciones, me dice Te sugiero que le des descanse A alguno de los jugadores habituales Y pongas a Martínez A jugar el próximo partido Claro, es que Eli.Martínez ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? Vaya Vaya telita con Con estas cosas ¿Qué han salido con Provisions Internacional? No me interesa Bruno Varela Otra contra oferta Qué pesado Qué pesado Que me paqué Dos 400 Dos 500, perdón Tío Mira Eh Dos 500 Y no No hay más Que debatir Me pagas dos y medio O el jugador se queda, tío Para la miseria Que me estás pagando, tío Que te estoy pidiendo 100.000 más Incluso menos Diría que es menos de 10.000 Y está ahí rechazando, tío Es increíble Van de Verge ¿Cómo va Van de Verge? Sigue fuera Le queda un video, vale Para el siguiente partido Estará disponible Santa María al medio O Betín O los dos O los dos Y jugamos ahí con un doble Un doble medio centro defensivo Es un poco Suena un poco guarro Eh Quizá lo es Quizá lo es No lo sé Voy a poner a Edson Álvarez Porque al final Edson Álvarez es un jugador Que va a tener importancia Que va a ser el cuarto central Cuando venda Alisandro Martínez Cuando se vaya en enero Porque me entiendo hasta allá Vale, pues ahí estamos 90 de espíritu Eh Quitarías a Andanovic Voy a ir a Andanovic Vamos a poner a Bruno Varela A ver si A ver si hace un buen partido Y al no ponerle Por pagar más Oye Igual tenemos suerte Uy, el 2 4-0 Vale, sí Este partido Era realmente sencillo Me interesa el del Bromby Porque el Bromby ha ganado Un partido del Fenerbahce antes Y Y claro El Bromby haya ganado Del Fenerbahce Es curioso Pero también Nos pone Nos pone alertas ¿No? Por lo que pueda pasar En este partido Día de Derby Capítulo 1 Bueno, ya empezamos A ver Derby Contra Feyenoord ¿No? Ahí lo vemos ya El partido contra Feyenoord Que será el 31 de octubre Banderbeck en principio Vale, recuperado totalmente Aquí está Bien Otra contra oferta, tío Que no van a pagar 2,5 Pues si no pagan 2,5 Creo que no me voy a dejar ya Renegociar más Y se van a ir a la mierda Pero vais a la mierda En serio Vais a la mierda Vais a la mierda Porque os estoy pidiendo Menos de 100.000 O 100.000 O lo que sea Y estáis rechazando ¿Qué sabes? Adiós Pasadlo Pasadlo bien Vale, Banderbeck está recuperado Vamos a ordenar esto De nuevo Rápidamente Ponemos esto así Metemos a Banderbeck aquí Lo tenemos todo listo Guardamos Esta formación con Banderbeck De nuevo en el 11 Vale, y ahora aquí Pues ponemos a Onana En portaría Ponemos a Borrea arriba Borrea de extremo 70 74 de extremo derecho Pues no te creas No te creas que no lo voy a poner Banderbeck Voy de lateral derecho Promes 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 fuera Promes fuera Podría poner a Tadic Y meter a Marin En el medio No sería mala idea No sería mala idea A ver Borrea de segunda punta Tiene 76 Vale, pues igual me interesa más Borrea que ya se debe de segunda punta Pitadich aquí también de segunda punta Había cambiado los dos Marin al medio O incluso Itin al medio Incluso Itin al medio Que medio central defensivo Creo que va a ser mejor Con Moretzka por delante Y Itin aquí atrás Y yo creo que así Tenemos un buen Unceba Yo por Bueno Ahí se va a quedar Y con 86 Espíritu Lo vamos a enfrentar Al Brownby Y a ver Que aunque haya ganado El Fenerbahce Sigue siendo un equipo Aquí de De marcarme tres goles Es un equipo de marcarme tres goles Increíble esto, ¿no? Y el Fenerbahce Que empiece contra el Brownby Ahora le gana al Zenit Oye, para mí perfecto Para mí perfecto Porque me coloco con seis Pero es bastante raro Cuatro goles encajados Tres el Brownby Increíble Increíble El Brownby que ha metido Ocho goles en las tres jornadas El Brownby Ha metido Ocho goles en tres partidos Estamos hablando De un equipo que es Lamentable Que es un equipo Que la vida real No juega la Champions Ni siquiera sé Si juega en la Europa Y ha cogido Y ha metido Ocho goles En las tres jornadas Increíble Increíble El rendimiento de Brownby Que no se lo creerán Ni ellos mismos Aquí se lo hace, tío Vale, nada Nada que me interesa Vale 90 de espíritu Tadich 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 Caída Caída total del espíritu Caída total del espíritu 79 Yo aquí no haría Ningún cambio más Yo aquí no haría Ningún cambio más Dejaría esto así Voy a dejarlo así Porque cuanto más tocas Más baja el espíritu Saltamos Y ganamos 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 solo 0 Con solo 79 El espíritu de equipo Cuanto más bajos el espíritu Menos posibilidades tienes De ganar Pero aquí hemos conseguido La victoria Y sumamos 7 de 7 El PSV ha perdido PSV ha perdido Y ya se encuentra A 3 puntos De momento nosotros Llevamos Play Sigamos Y tenemos aquí Comunicatoria de selección Nacional A ver Pues yo creo que no voy a cambiar Nada de la selección A la mesa Yo no voy a No voy a cambiar la Comunicatoria de selección Hasta más ¿Vale? Paso porque Es que hay que Es muy trabajado Es muy trabajado De mirar Todos los jugadores Las posiciones Las medias Es muy trabajado Y ¿Y qué va a cambiar En un mes? Nada No va a cambiar Nada En un mes Ahí vemos a Zandanovic Que va con la selección De Eslovenia Y este parón Que Que aquí Se hace 3 semanas Antes de la convocatoria Es bastante raro 3 semanas O 2 semanas Antes se hace la convocatoria Es algo que no termino Yo de entender Pero Pero así es Así es Día de derbi Capítulo 3 Es el problema de la prensa ¿Lo tenemos ahora o qué? Ha ganado Brom y al VVV Velo Antes de llegar aquí ¿Cómo afronta el derbi? Pues Vamos a ganar Vamos a ganar El Feyenoord no está En la mejor situación Está En sexta posición Solo 12 puntos Debería ser un partido A priori sencillo Por mucho que sea derbi No debería haber Mucho problema aquí Cambios Pues Martínez Cuarta Van de Andrade aquí Por Rubani Van de Andrade Por Brom Y yo creo que ahí Ahí no vamos a quedar Ahí no vamos a quedar 89 de espíritu Están casi todos bien Y después de esto Nos enfrentaremos otra vez Al Bromby Me encanta 2-4 ganamos al Feyenoord Buena victoria A ver Tampoco me alegro No es que me alegre aquí Muchísimo Por mucho que sea un derbi Por mucho que sea Feyenoord Porque Está sexto Si fuese el PSV Que lo tenemos ahí Bastante cerca Pues a eso sería diferente Pero ahora bien Val Feyenoord Sinceramente no es rival Si es rival del PSV Que ha ganado Todos los partidos Menos uno 11 del mes Con Goretzka Pepe Martínez Esto es un misterio Si no entras en el equipo No sabes que Martínez es Y dos jugadores más Cinco jugadores en el equipo del mes Santa María Suba 79 Gracias Y Losada Ha subido también Dos puntos y media Losada que está Que está cedido Y que nos habían comentado antes Que estaba progresando bien Y tal Vamos a ver el equipo del mes A ver que Martínez Es el que hay Y es el delantero Es Lautaro Andanovic Humels Goretzka Pepe Y Lautaro Martínez Cinco jugadores En ese equipo del mes Muy bien Andanovic creo que Creo que repite Creo que ya fue el mejor del mes El mes pasado Y vuelve Vuelve a repetir Tío Está ahí luchando Por ser el mejor portero El mejor portero De la liga Que por nivel lo es Otra cosa es ya Por rendimiento Pero por nivel lo es Claramente Bueno Hacemos cambios Algunos cambios por aquí Son Álvarez Venga Que juegues Son Álvarez Y arriba Podría entrar Borrer en banda Sí Podría entrar Borrer en banda Venga Vale Pues hemos hecho Algunos cambios Nos asociamos al Bromby Un Bromby que A ver Ha dado un poco La sorpresa y tal Pero que no No aspira a ganarnos No aspira a ganarnos 1-3 Victoria más cómoda Fuera que en casa ¿Cómo es esto? Pues Cosas del fútbol Cosas del fútbol Sin duda Ganamos al Bromby El Fenerbahce Que le mete 4 al Zenit El Fenerbahce Le mete 4 al Zenit Que lo deja En una situación Complicada Complicada Ha pasado el Zenit De ser primero A estar tercero Y ya No estar Politerando Sino que estar A 3 puntos De nosotros Y empatado Con un Fenerbahce Que está en clara Línea ascendente Ojo Al Fenerbahce Con esa doble victoria Frente al Zenit A poco que gane Al Bromby El Fenerbahce Seguramente Se va a meter Bueno, también depende De lo que hagamos Nosotros cuando el Zenit Ojo a eso El puesto del tuente A ver Estas cosas yo no las entiendo Yo entiendo que Si tú estás en un club Y estás haciéndolo bien Te van a llegar ofertas De clubes mejores De clubes peores Con el Barça pasa lo mismo Con el Barça me llega Una oferta del Betis Vamos a ver Estamos coherentes Me debería llegar Una oferta De un equipo mejor No de uno peor Digo yo No sé Lávame loco Hoy hay oferta Por Bandé Y le vamos a echar un ojo A ver que A ver que nos cuenta Bandé 13.200.000 13.200 Bandé Vamos a Vamos a pedir Tiene 20 de valor Es que tiene 20 de valor Es que paga una cláusula Paga una cláusula O no se va Partido contra el PSOV Veis este partido Si me interesa más Por lo menos que este No lo considero en derbi Ni nada Este partido me interesa más Porque el PSOV Es el que está segundo Porque tiene jugadores interesantes Que me interesa Fichar como Zoet Como Danfries Como Berwin Jugadores holandeses Y muy bueno Y nada Vamos a ver Que podemos hacer Aquí Vamos a poner a Brazman Desde el extremo derecho Y tampoco Creo que vaya a cambiar Ya mucho más Borré en banda Otra vez Vamos a repetir Con borré en banda Y ahí nos vamos a quedar 89 de Espíritu En casa Y contra el PSOV PSOV que está a 3 puntos solo Solo está a 3 puntos Si perdemos Nos alcanza Si empatamos Mantendremos esa ventaja Y si ganamos Lo dejaremos a 6 Y ya la cosa Estará bastante mejor Vamos allá Ajax PSOV Y ganamos 2 a 0 al PSOV El PSOV se pone a 6 Y ya la liga La vamos encaminando Llevamos solo 9 jornadas Pero la liga La vamos encaminando Llevamos un cuarto Llevamos un cuarto de la liga Y estamos bien Estamos realmente bien Vale pues ahí tenemos eso Y otros partidos de selección Tío Joder Los partidos de estos de selección Me sobran Me sobran completamente Ahí contra la oferta por banda Vale vamos a hacer una cosa Vamos a dejar el episodio por aquí El episodio de hoy De la liga más de 100 todo el mundo Va a ser un poco más corto Pero mira Es que vienen ahora Dos partidos de la selección Y los voy a aprovechar Los hago fuera de cámara Y ya está Y este episodio Pues lo dejamos por aquí Pues nada más Como digo Dejadnos este episodio por aquí Espero que os haya gustado Está bien que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima clase Adiós